Yo creo que Twitter como red social a la hora de hacer campañas te aporta cierto dinamismo que otras no te pueden aportar. Son más limitadas. Twitter tiene más formatos más abiertos, más capacidad para poder jugar con tus campañas. Pues Twitter, en un mix ideal de canales publicitarios, creo que lo que principalmente te aporta es conversación con el usuario, con la audiencia. Somos especialistas en producción de contenidos, contenidos que habitualmente hacemos con influencer y una pata más de amplificación de ese contenido es una línea de Twitter o Facebook o YouTube, por ejemplo. Podemos hacer una estrategia bastante global. Sobre todo depende mucho del objetivo, de qué campaña tenemos o qué cliente. Pero casi siempre Twitter está adentro porque nos ofrece ciertas ventajas que otras redes sociales no nos dan. Pues este tipo de encuentros con profesionales son bastante productivos. Quieras que no te encuentras con gente del medio, puedes conversar y sobre todo actualizarnos en datos e información de cada uno de los soportes que te invitan. Trabajamos con AdLow con algunos clientes. Conocíamos a Guillem. La verdad es que siempre hemos tenido una forma de trabajar muy buena, muy fácil. Son muy accesibles, se suelen ayudar a lo que medianamente pueden y saben. Y la verdad es que todas las empresas que he trabajado en temas de campañas son bastante completos. Y a la hora de ofrecerte informes, por ejemplo, resultados y tal, suelen ser bastante eficientes. Gracias por ver el video.